Sabéis, tenemos nueva sede en México de EFE, en la Clínica CIMA, estamos colaborando con ellos y lo que quiero es que le pongáis cara al personal que tenemos aquí, que la verdad nos está tratando maravillosamente. Sé que para ellas es un mal trago, pero... Ven, presentaros. ¿Nombre? Hola, soy Amba y soy enfermera aquí en Clínica CIMA. Muy bien. Hola a todos, yo soy Fernanda, soy personal administrativo. Venga, pues no tienes que decir algo que dices. Hola, mi nombre es Fernanda y soy enfermera e instrumentista. Instrumentista, muy bien. Venga, Diana. Hola, mi nombre es Diana y soy enfermera e instrumentista. Muy bien. Sebastián, venga, doctor. Soy Sebastián, yo soy el avionante del doctor Noval. Sí, pero lo voy a eliminar que es muy guapo y no hace mucha sombra. Y son anestesistas, ¿sabes? Los cuatro, venidos aquí. Simplemente, nuestros cuatro anestesistas, tenéis un vídeo individual de ellos presentándoos, pero bueno, decir vuestro nombre si queréis. Hola, soy Gaby. Yo soy Yolanda. Ricardo, mucho gusto. Arturo, a sus órdenes. Y nos falta, ven aquí, ponte delante de todos que va a ser rosa, buenísima. Mi nombre es Marcelo y yo estoy en el avionante de veras. Muy bien, pues de verdad que es un equipo maravilloso, os invitamos a venir aquí. Y nada, estamos en contacto para lo que necesitáis ellos, se resuelven todas vuestras dudas. A sus órdenes. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy en el avionante de veras. Hoy en el avionante de veras.